Música Les damos la bienvenida a este bello programa Compartiendo la Visión Edición Especial y como programa de edición especial tenemos una invitada muy especial ella es Mirta Duarte y ella es de Rafa International y de la iglesia CDA Miami Bienvenida, ¿cómo estás Mirta? Gracias a Dios, bien Elaine, muchas gracias Yo estoy muy feliz de tenerte acá en nuestro programa Compartir contigo a dónde empezamos Bueno, podemos empezar si quieres por ¿Cómo conocí al Señor? ¿Te gustaría empezar por ahí? Me encantaría, buena idea ¿Sí? Sí Yo conocí al Señor o por lo menos le entregué mi vida al Señor a los 19 años de edad Yo conocí a una muchacha que se llama Chrissy Christina Amador y ella hoy día es pastora con su esposo en una iglesia en Texas en Houston y cuando yo conocí a Chrissy en ese momento en mi vida aunque yo había crecido en una religión mis padres habían sufrido habíamos salido de Cuba con el exilio y bueno, su matrimonio se deshizo ¿verdad? Yo después aprendí que todos tenemos heridas y si no las sanamos eso daña nuestras relaciones y mis padres se divorciaron a mí en lo personal me afectó en que desarrollamos mucha ansiedad y un problema con la comida entonces yo empecé a ir a un programa de los anónimos para ese problema y ahí conocí a Chrissy pero entendí que no era lo mismo un poder superior que una relación personal con Jesucristo que eran diferentes cosas y ella con aquella paciencia se pasó un año hablándome hasta que yo recibí al Señor y entonces al poco tiempo empecé en mi iglesia que se llama Casa de Alabanza en esa época Casa de Alabanza ahora es Siria y Miami y así fueron mis inicios en el Señor Ahora en esos momentos que te encontrabas en esa condición tuviste un largo proceso para recibir a Cristo en tu corazón como Señor y como Salvador ¿Qué fue lo que te impedía? ¿La nobleza de la situación a donde tú te encontrabas? ¿O realmente todavía no sentías esa fe de creer en algo que no se ve sino en algo que es poderoso? ¿Es maravilloso? Pero hay que desarrollar fe para poder tener esa relación con un Dios sobrenatural que está en el ámbito espiritual Sí, eso es cierto Elaine eso es cierto y también por lo menos en mi experiencia personal lo que he aprendido y después te explico un poquito más lo que hago en mi iglesia y cómo llegué a hacer eso en mi iglesia pero lo que me impidía recibir al Señor era que yo tenía muchas heridas de mi niñez y yo no culpo a mis padres porque mis padres también traían sus heridas ¿Tú entiendes? Eso es como un y yo tenía una idea errónea de quién era Jesús y de quién era Dios y hasta que ella con aquel amor y aquella paciencia me ayudó a entender que Dios no vino a condenar al mundo sino que vino a salvarlo y que ese Dios indiferente que yo creía que era no era el Dios correcto que Dios no es indiferente que Dios sí le duele lo que nos duele a nosotros y que Él está buscando la forma de alcanzarnos esa fue mi experiencia personal por eso me tardó ese año completo de ella con aquella paciencia pero yo lo hallo muy interesante porque estamos hablando de la Trinidad Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hay que tomar el tiempo para conocerles sí porque cada entidad de Dios trae su propia magnificencia de Dios eso fue algo que para mí tiene mucho sentido el darte el tiempo de conocer a una persona que es la persona del Padre del Hijo y del Espíritu Santo así es así mismo es así es ahora cuéntame en el momento que recibes a Cristo cómo fue ese día te acuerdas de ese día cómo eso ahora ha corrido y ha cambiado tu vida que hoy sirves en las iglesias pues tú sabes para mí fue un cambio radical yo había sido una niña muy obediente de verdad que sí muy dulce muy obediente pero con el divorcio de mis padres a las 16 me convertí en una niña muy rebelde y le cogí mucho gusto a las discotecas le cogí mucho gusto al cigarrillo y cuando recibí al Señor todo eso se cayó de un solo o sea es como si me acuerdo que me arrodillé en el cuarto de ella ella me dijo yo le dije bueno qué es lo que tengo que hacer y me dijo bueno arrodíllate aquí en mi cuarto y yo me arrodillé al lado de la cama de ella y de verdad que cuando yo me levanté de ahí yo era otra persona yo era la misma en realidad diría aquella niña la inocencia aquella persona que yo era de niña y fue una decisión radical fue una decisión de que no de hecho que nunca tuve novio hasta que o sea conocí a mi esposo y tuvimos nuestro compromiso de un año y medio nos casamos o sea yo me entregué completa al Señor y y fue una experiencia sobrenatural tú hablas de de lo sobrenatural no voy a entrar mucho en eso porque yo sé que hay personas que pero sí yo tuve una experiencia sobrenatural yo yo sentí la presencia del Señor no sólo en ese en ese momento sino esa noche sola en mi cuarto el Señor yo tuve una experiencia así que nunca he vuelto atrás nunca he vuelto atrás que lindo escuchar esas palabras cuando uno declara esa intimidad con el Señor cuando el Señor se acerca a uno y uno pues no sabe cómo muchas veces reaccionar y es cuando empieza a desarrollarse la fe de que si Dios es real y que Dios existe y como Dios nos va quitando todas esas cosas que nosotros traemos de un pasado y estamos y somos inocentes porque es que crecemos en un hogar donde también ha venido de generación posiblemente a generación situaciones y uno va aprendiendo lo que a uno le enseña pero cuando Dios viene a nuestras vidas y se presenta en nuestro interior y que ya uno no siente lo que antes sentía por las cosas que antes a uno le agradaba sino que ya uno rechaza por completo esa vida y empieza a caminar en una vida de limpieza una vida de organización una vida nueva y realmente Dios hasta nos ayuda a olvidar ese pasado hasta cierto punto para que no nos afecte el presente y hoy sirves en la iglesia sí bueno cuéntanos sobre ese rol tan importante de cual Dios nos da y nos va desarrollando como mujeres de fe pues yo en la iglesia por muchos muchos años serví de intérprete simultánea para el papá uno de los fundadores de la iglesia Bobby Cruz Sr yo servía en el púlpito haciendo porque todo es simultáneo nosotros no tenemos auriculares eso es en vivo así que hay que hacerlo y por muchos años en nuestra escuela dominical en nuestra escuela que ya era a nivel universitario pero Logos Bible College ok que también era intérprete allí y bueno eso lo hice por muchos años un tiempo con los niños siempre me gustaron los niños después tuve mis hijas y ya era otra obligación pero yo le huía a esa palabrita líder porque yo tenía mucha responsabilidad en mi ámbito profesional y como que no quería esa responsabilidad y ese problema en la iglesia yo lo veía como un problema siendo transparente ok pero mi pastor que es muy inteligente que es hoy día Bobby Cruz Jr yo empecé a ir a un programa con mi esposo para ayudarnos a nosotros en nuestro matrimonio y en nuestras situaciones que se llama Celebrando la Recuperación y es nacional es un programa nacional que en realidad abarca heridas complejos y hábitos no segrega una cosa de otra ellos lo ven como que que importa que sea una herida que sea un hábito que sea un complejo la sanidad está en Jesús y es Cristo céntrico muy 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 distinto a un programa anónimo que que no habla de Jesús ok no que no sea malo yo creo que esos programas son buenísimos y yo los conocí de muy jovencita pero bueno entonces yo le empecé a hablar a mi pastor de eso y entonces encontré que había una cosa que se llamaba un programa de ocho semanas ocho decisiones sanadoras y yo le dije pastor esto sería bueno para la iglesia así empezó la conversación y entonces me dijo si yo estoy de acuerdo contigo Merta eso es excelente para la iglesia y tú eres la que lo vas a hacer y bueno no me pude escapar de de el liderato y entonces terminó que ahora soy líder de los pequeños grupos de la iglesia que se reúnen en hogares que por supuesto ahora con lo de COVID es todo por Zoom pero una cosa interesantísima ha pasado Elaine que estamos alcanzando personas por todo el mundo tanto en el internet como en Zoom es una cosa Dios ha usado esta situación negativa y la ha convertido en algo positivo nuestros grupos de Zoom están que no dan abasto sea small group regular de nuestros mensajes del domingo o sea celebrando la recuperación que tenemos en español en inglés para mujeres para hombres porque si se segregan los hombres y las mujeres para eso obvio y por qué pero están llenos están llenos gracias a Dios así que eso es lo que o sea lidereo se dice así soy la líder de los pequeños grupos y del ministerio celebrando la recuperación en la iglesia Casa de Alabanza o CDA Miami y aquí podemos ver algunas fotos sí algunos recuerdos sí ahí está Anilu y yo Anilu es copastora en la iglesia con su esposo Frank Galley que es el copastor eso fue este es mi nueva pasión no es mi nueva es es un regreso ahí vamos a ver otra foto no voy a entrar en ese tema ahora pero que están viendo en la pantalla pero sí les quiero hablar un poquito de la pasión que Dios me ha dado con las marionetas yo crecí en República Dominicana mis padres son cubanos yo nací en Puerto Rico y me crié en República Dominicana recordarás que hablamos del café con leche con azúcar como tú me diste Mirta y el azúcar y con estas marionetas yo tenía como 13 añitos en República Dominicana y fuimos en la escuela nuestra le ofrecieron a los muchachos ir a hacerle un show de marionetas a un orfelinato en la capital en Santo Domingo y yo quedé enamorada yo me acuerdo que cuando yo vi esos niños llorando viendo las marionetas cuando yo vi esos niños o sea la conexión emocional tan grande que yo experimenté ese día con 13 añitos me marcó entonces hace unos años atrás en el 2012 eso sí es en pantalla con mi esposo ahí fuimos y le corrimos el Summer Camp el programa de verano a His House Children's Home que es un orfelinato bueno sí es un foster care en Miami que tiene ciento y pico de niños en los hogares y le corrimos su programa de verano y todas las tardes el matiné eran las marionetas no te puedo explicar al final el último día de esas marionetas que se le dio la oportunidad a los niñitos de ir y abrazar y saludar a su marioneta predilecta como aquellos niños lloraban y en ese momento estábamos también estudiando un libro de Andy Stanley que se llama Visioneering o sea tener una visión para tu vida tener un propósito para tu vida para qué te creó Dios qué estás haciendo con esa vida que Dios te ha dado y Bobby Junior estaba enseñándonos eso y además él venía a mi casa para los pequeños grupos en mi casa y yo escribí un bosquejo en realidad un business plan un plan de negocio fue lo que escribí y ahí comenzó el sueño y hoy por hoy estoy en ese programa estamos desarrollando todo para comercializarlo para ofrecerlo a las iglesias y a los misioneros porque como a lo mejor vieron en pantalla yo vendo los viajes o los seguros para los misioneros cuando viajan al exterior porque su seguro doméstico no les cubre si les pasa algo en el exterior y yo hago eso entonces tenemos un grupo misionero precioso en nuestra iglesia dejando huellas que Dianitza es la que lo maneja y bueno la idea es proveerle a los misioneros cristianos a las iglesias cristianas herramientas para que ellos puedan ayudar a niños heridos y sus familias sanarse emocionalmente espiritualmente conociendo al Señor Jesús ¿y cuál ha sido la experiencia después que eso fue fundado dirigido por ti cómo ha sido esa experiencia para ti para la iglesia y para algunos de los niños que puedes traer a conversación algún detalle bueno interesante que me hagas esa pregunta porque tú sabes estamos en el programa así que no quiero ponerme emocional aquí se llora también sí sí no pero a mí no me conviene porque yo sé llorar bueno este en nuestra iglesia hay una pareja Rebeca y Johnny Restrepo que llevan todo lo que es el entretenimiento de la iglesia el planeamiento party planning esas cosas así ¿no? y ellos por motivos X Dios porque solo Dios puede hacer estas cosas terminaron con dos de los niñitos que vieron el show de marioneta en his house o sea ellos los tenían temporalmente estos niños un hermanito y una hermanita que no voy a decir los nombres ¿ok? por su privacidad claro pero ellos tenían los niñitos y llegan a la iglesia ese domingo con los niñitos y desde que ese niño me ve a mí pero lo gritaba así a lo ay la señora de las marionetas la señora de las marionetas ese niño una de las cosas que hicimos en el summer camp en el verano fue una de las actividades que hicimos al final del show le pedimos a los niños que fueran al púlpito que subieran a la tarima ¿no? a la tarima y que nos dijeran a la audiencia todo el mundo que estaba ahí que era lo que después de ver el show de marionetas que les gustaría hacer ellos con su vida ¿qué tú crees que contestó ese niño? que él quería ser un pastor que cuando él fuera grande él quería ser un pastor eso es tan impresionante porque tan jovencito y poder ver tan lejos en un futuro eso es Dios qué lindo entre las cosas que hicimos claro fue invitar a los niños a recibir a Jesucristo como su único y suficiente salvador porque todo empieza ahí todo empieza ahí qué impresionante y hoy ¿cómo te ves Mirta? tú sabes que en la Biblia en el libro de los hechos hay dos mujeres que con las que yo me identifico una es Lidia y otra es Priscila estas dos mujeres tenían que trabajar o sea no eran mujeres que estaban en su casa precisamente Lidia comercializaba en púrpura era tú sabes telas y no se sabe si era casado o no pero sí se sabe que era negociante y sí se sabe que le dio cabida a Pablo para que él se pudiera mover a esa Asia pero amaba a Dios Lidia amaba a Dios y Pablo la encontró con las judías hablando de qué de Dios en el río y Priscila se ve que está casada con su esposo Aquilas creo que es el nombre y ellos eran hacían como es tents bueno y tiendas tiendas gracias y con Pablo y entonces trabajaron juntos ¿cómo yo me veo? yo veo que Dios me ha dado la oportunidad no te hablé de mi carrera porque es un poco largo pero bueno trabajé 17 años para mi tío yo llevaba esa empresa con 200 empleados estuve ahí 17 años después estuve en la banca 10 años banca comercial banca privada con Citigroup Bank of America después en Principal Financial Group donde aprendí todo lo que son los seguros la importancia de proteger tus activos con seguro aprendí todo eso Dios me dio muchas oportunidades de aprender y de educarme y entonces ahora con mi propia empresa yo manejo lo que son los seguros de vida y salud pero a nivel corporativo realmente sí los ejecutivos normalmente son mis clientes porque los traje conmigo de los años de la banca y tengo ahora clientes en toda Suramérica y Centroamérica porque yo vendo planes de seguros que son internacionales o sea que un ejecutivo puede tener servicios médicos en España como que puede tener servicios médicos en Estados Unidos como que puede tener servicios médicos donde él quiera donde quiera él y ella porque y su familia entonces está todo integrado es casi como que el señor ha hecho lo mismo conmigo que hizo con Aquilas y su esposo o sea yo estoy vendiendo pero yo vendo al exterior yo tengo clientes en todo Centro Suramérica el Caribe y yo trabajo con misioneros o sea que esto de las marionetas y esto que queremos hacer para ayudar a los niños y a sus familias porque para darte una idea la estadística última que miren en el internet de UNICEF es que hay 10 millones de niños huérfanos en el centro y Suramérica 10 millones en los Estados Unidos hay 400 mil niños en los Estados Unidos y en la Florida hay 19 mil niños entonces mientras voy trabajando y ganándome el pan de cada día voy yo soy un advocate no sé decirlo en español como decimos advocate o sea yo soy la voz para estos niños yo me veo como la voz yo me veo como la persona que una de las personas porque yo no soy la única pero Dios me ha llamado a pararme en la brecha por estos niños ese ese es mi llamado eso así me veo yo ¿y qué envisionas para el futuro ahora que estamos en cuarentena como habías dicho anteriormente Dios todo lo torna para bien como ahora todo mucho se tiene que hacer remoto tengo más tiempo realmente yo hoy día muchas de mis citas hoy estamos en persona pero te cuento que yo casi todas mis citas con mis ejecutivos en el exterior son por Zoom claro somos la iglesia somos el cuerpo de Cristo y tenemos que tenemos que orar por las personas imponer manos en las personas bautizar no podemos dejar de ser la iglesia pero pero Dios nos ha dado ahora un momento para tener más tiempo para Él ¿por qué? porque todos lo hacemos mucho más eficientemente si yo me pongo a pensar las horas que yo pasaba en un carro para llegar a una cita regresar organizarme hoy día con Zoom tú logras en tres cuatro horas lo que te tomaba quizás ocho ¿qué quiere decir que ahora estas otras tres o cuatro son para el Señor son para el Señor eso es lo que yo veo con todo esto que ha pasado nosotros también tomamos las precauciones para poder estar en cierta distancia yo y Mirta estamos en cierta distancia porque es lo correcto es lo que nos pide también nuestros gobiernos y nuestro sector a donde nosotros radicamos y es muy importante aunque no tenemos las máscaras puestas pero sí tenemos el distanciamiento después al ratito que termine el programa nos ponemos las máscaras ¿verdad Mirta? claro que sí claro que sí qué importante es eso y también difundirlo para que la gente lo continúe haciendo hasta que entendamos que ya las cosas han girado han hecho un cambio mucho más placentero pues yo quisiera que en este momento pues nos diera un mensaje a esas personas que posiblemente estuvieron o están en cierta situación y que nuestro Señor Jesús sea la respuesta para ellos ok para Dios nada es imposible para Dios nada es imposible la sanidad es emocional la sanidad es espiritual la sanidad es física Dios quiere que seamos sanos espíritu alma y cuerpo y él nos ha dado herramientas nos ama tanto que ha puesto programas y soluciones en nuestras vidas en el caso particular nuestro en la iglesia se llama celebrando la celebremos la recuperación no quiere decir que no hayan otras soluciones pero lo que quiero dejarle es que hay esperanza lo que quiero dejarle es que para Dios nada es imposible no importa que una situación haya sido la misma mucho tiempo no importa si es una herida no importa si es un complejo y no importa si es un hábito el hábito el que sea es simplemente una manifestación es la matica pero no es la raíz hay que llegar a la raíz y la respuesta está en la palabra de Dios porque la palabra de Dios es medicina lo que pasa es que tenemos que aprender a usarla como tal bueno se nos ha ido el tiempo tan rápido que yo estoy pensando Dios mío yo quisiera darte la oportunidad antes de concluir el programa que sea algo en tu corazón que quieras compartir también un mensaje de información para que la audiencia te pueda contactar ya que también estás en el ámbito profesional de suplir ayuda para seguros si se quieren comunicar conmigo con muchísimo gusto será mi bendición mi placer mi correo electrónico es mirta m-i-r-t-a arroba rafa r-a-f-f-a international dot com les va a ser fácil recordarlo porque rafa claro yo lo puse en italiano que la versión el apodo rafa 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 l-que quiere decir que dios sana en realidad quiere decir que dios sanó dios sanó no es que vas sanó ya sanó hecho está hecho está así que mirta rafa international dot com y para la iglesia si quieren lo de celebrando la recuperación celebremos la recuperación es www c-d-a-miami punto o-r-g muchísimas gracias mirta no gracias a ti si necesitas compartir alguna cosita más este es el momento estamos bien los amamos amén bueno comparto eso contigo mirta con todos ustedes de que son amados son bendecidos y la verdad que ha sido un tiempo muy lindo espero verte nuevamente en otro de nuestros programas con mucho gusto para seguir compartiendo con toda la audiencia sobre las maravillas que es nuestro padre celestial nuestro Jesús y el espíritu santo así que los amamos los bendecimos y nos vemos en la próxima edición de este bello programa que hacemos con tanto cariño mirta y con tanta pasión porque amamos a Jesús bye bye este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de Ilene Enríquez les invitamos a que nos busquen en Facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook Twitter Instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión Gracias por ver el video